Héctor El Donbilo presentando Obras Almas Secreras ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok Ok, y hoy Yo soy un sapurai así me considero un hombre con una disciplina enorme pero un hombre, a la hora de entenderlo que es un hombre, un hombre yo soy un samurái Bueno, sí, tenemos varios amigos. En la cuestión de producir, vamos a tener a Wisin, Wisin de Wisin y Yandel, que quiere producir varios temas, quiere estar envuelto en lo que es mi producción. Tenemos mucha gente de género, y tanto de género como fuera de género. Tenemos a Víctor Manuel, que hemos hecho varias cosas ya. Yo soy un artista que quiere ir más allá, ¿verdad? Y vengo a traerle en esto lo que es mi música, una música romántica, otra cosa. Me gusta mucho el rock, venimos con unas fusiones bien extrañas. A Don Omar yo lo aprecio y lo quiero mucho como artista, soy fanático de Don Omar. Y lo digo sin pelos en la lengua, siempre me encanta la música de Don Omar. Pero parece que es la falta de comunicación, nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos en un tú a tú a hablar. Al principio estuve un poquito adicto al Twitter, ahora seguimos ahí, pero es una forma buena de llegar al público, ¿verdad? Y es más íntimo, no hay... no hay termes de diario, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y se hace en el Twitter. En un momento muchachos, lo habíamos estado anunciando desde muy temprano, ¿ah? El día de hoy, miércoles, final de semana desde OKAY 91.9, ya tengo aquí en cabina de OKAY te pone al gran YOMO. Yo, 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 yo voy a OKAY te pone, tú sabes cómo hacemos esto aquí en Perú. Ya llegamos en el ombligo de la semana, miércoles, en la que te pone ready, la que te pone la mejor música. OKAY RADIO. Empezamos el rompejaula, volumen al máximo, enciéndase todas esas baterías porque, es de OKAY te pone, empezamos el rompejaula. ¿Qué es la primera vez? Eh, dale con tepa. Porque esta no es la primera vez que llegas al Perú, tú has llegado, si mal no recuerdo, hace tres años atrás. Eso sí, hace tres años atrás. Estuvimos acá en Lima también, llegaste con Héctor, ¿no? Con Héctor, y creo que vine una vez con Conteo Calderón. Claro, con Héctor, Conteo Calderón. Eso es, claro, claro. Ahora, ahí quería llegar, la gente sabe de tus inicios, los fanáticos saben de tus inicios, pero cuéntale a todo el mundo, tú arrancas en el mundo del reggaetón mucho más antes todavía, ¿no? Sí, yo empecé, en verdad, con Yibla y Más que Joe. Ellos fueron los primeros que me dieron la oportunidad en lo que era el disco Sabotaje. Dime si tú la ves. Oye, saludalo a los que están en Facebook conectados. Gracias, hermano, y yo trabajo mucho y vivo mucho para gente como tú, en verdad, y mi respeto y que todos tus sueños, todas tus aspiraciones se cumplan ahorita. Acuérdate, mucha fe y amarte a ti mismo. Orlando, 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 dame tu apellido, brother, dame tu apellido. Guzmán Barrón. Guzmán Barrón, ¿de dónde me llaman, Guzmán? De Caminos del Inca. De Caminos del Inca. De Caminos del Inca, ya, brother. Te vamos a regalar un par de boletos, güey, yo, un par de boletos. Muchas gracias. Va hasta allá a verme, oíte. Así que vamos a conocer Dios mediante este viernes en esencia de la Molina, oíte. Gracias, gracias, yo. Llegamos un rato, ¿te parece? No, pero no, yo me llamo aquí toda la noche, si tienes. Listo, cuéntanos si nos soltamos una canción que también hace bailotear acá todo el Perú. De verdad. Una de las primeras, una de las primeras. Una de las que mete presión, pues. Una de las que le mete presión, Nación, de esa bien dura. Mi gente de Perú, con amor y cariño, desde aquí, desde OK Radio, dale con presión. Oye, oye, pa, pa, vamos a hacerlo como se supone. OK te pone Perú. El viernes nos volvemos a encontrar con toda la batería de Lima, toda la batería de Perú en esencia de la Molina. Tampino, presentando otra alma secreta. ¡Naldo! Tomó, dale, que tú sabes de eso. Déjale caer puente. De la ley, rey, como hacían por el preso. Déjale caer puente. Dale, pa' que le reviste los sesos. Déjale caer puente. Pa' los enemigos probes, pa' la gata, beso. Déjale caer puente. De tu círcola, pa' que la gata mueva la cola. Toma el rol pechola, bote el puel y huela. Tú eres de bulera, tú misma te matas sola. Quiero una suicida, tú misma te echó la broma. De tu círcola, ¿y pa' que sacándola bola? Tú tienes ojos chiquiando, así que eres glomona. Vente esta mona, tú no eres tan bravo con nada. Pa' que me hiciste la lona, tú no puedes ser de goma. Vente esta mona, tú no eres tan bravo con nada. Pa' que me hiciste la lona, tú no puedes ser de goma. Pa' que me hiciste la lona, tú no puedes ser de goma. No explique ingles, tu papá, oíte. ¿Y hoy está Cindy? Cindy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz, feliz, viniendome a divertir un ratito después de tanto trabajo. Cuéntame, Cindy, ¿cuáles son las canciones que más se usan de goma? La nueva que está promocionando que es de Escarab. Y hay otra que no me acuerdo solamente que es nombre, pero hay muchas canciones conocidas. Que es el que me gusta, es por eso que estoy acá. Perfecto. Está toda una bailadita, ¿cómo se puede ya hacer? Una bailadita. Un superyoma baila. Ya. Bueno, entonces mándale un saludo a toda la gente de K-Radio. Un super besote de esa amiga Cindy Marino para toda la gente que ha escuchado K-Radio. Listo, gracias. Muy bien, seguimos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Dime, ¿tú eres re fanático de Yomo? Re contra fanático. Yomo, dale, que tú sabes de eso. Dejale caer todo el peso. Hasta que te la sabes todo. Descarada, descarada. ¿Qué opinas de esa canción? Es lo máximo. Yomo, es lo máximo. Con ok te pones. Pero dime si tú la ves. No le gustan. Tú la ves en una esquina solia. Esquina como si no pasa nada. Tú la ves, tú la ves, tú la ves. Pero dime si tú la ves. Tú la ves en una esquina solia. Esquina como si no pasa nada. Ella con su pelo. Le queda bien su tela. Le queda bien su tela. Yo voy pa' ir a primero. Y no la ves como si no pasa nada. En la esquina como que cocina. Como lo dijimos ahorita. Bella, bella. Loca, loca, loquita. Quita, quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Quita, quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Quita, quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Y me grita. Tú sabes ya. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yomo. Como en Belasperto, en el club experto. Un saludo a todos esos ganadores. En el concurso del backstage. Con yo, porque nadie te llevó backstage con este seguidor. Los agradeceros. Los espero el pronto. Un saludo a todos los que están en el teatro. En la parte de otro lado. En la área. Tú sabes lo que más te ponen. Tú no te vas a dar. Tú no definas tu nada. 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 ¡Gracias!